Esta es una coproducción de Belfast Producciones Bienvenidos, estimados amigos, a este informativo de Palmiteveo Colombia. Hoy me acompañan dos grandes personalidades que hacen posible que Palmiteveo Colombia también llegue a ustedes con una muy buena información, mis compañeros, Fernelli Tenorio y Freire Fernández. Fernelli Tenorio los amo, ¿no? Los amo. Ah, bueno, listo. Fernelli, pues, vamos con toda la información para las personas que ven aquí en Palmiteveo, en el Valle, en el punto, esta información especial para el día de hoy. Bueno, pues ante todo, primero felicitar a los Adrián, porque me parece que esta es una muy buena oportunidad de comenzar a hacer un análisis a través de mi internet. Esto ya lo ven yo haciendo, pero me parece que es una dinámica diferente que va a permitir a mucha gente comenzar a generar ya una pandilla donde vamos a tener contenido de mucha diversidad. tar desde Palmiteveo para el mundo. Desde Palmiteveo para el mundo. La verdad que me parece que es buena hora, no hay todavía, digamos, una propuesta así, en la ciudad que se teme manejar un sentido de actividades. Bueno, vamos a recibir el soporte justamente, pues, es lo que hacemos. Entonces, que hacer el día 2 para justamente brindarle, no solamente a los que distanten del mundo entero. ¿Qué pasa desde Partido del Maño en Colombia y todo lo que hay que hacer de policía? Claro que sí, Freire. Usted que ha sido parte del Partido del Colombia, pues también abriendo puertas de sus programas que tienen en Armonías del Tarmac. Igual Ferneri, TV Noticias, el CES con todo ese bagaje que ya tienen a nivel periodístico. ¿Qué tenemos de actualidad? Bueno, la verdad que esta mañana, o sea, durante la semana pasada y esta semana, ha estado muy movido y llena de la noticia aquí en la ciudad de Palmira. Como ustedes pudieron apreciar la semana pasada por este mismo medio alternativo de Armonías del Vivo Colombia, vivo la muerte de los grandes insignias de la historia aquí en la ciudad de Palmira. Fue todos, este nombre Guillermo, el uno Guillermo Materón, parte de la parte Materón y el otro, el otro, el otro Guillermo León, Gospina Carvalho, que nos dejaron muchas cosas aquí dentro de lo que es la ciudad de Palmira en el tema de la cultura, en el tema de la historia, en muchos temas importantes. Y esta semana también, Ferneri y Adriana, comenzamos con las gestiones del alcalde en la Comuna 2, como lo es el tema del PES. ¿Cómo ve Ferneri toda esta actividad que ha hecho el alcalde en los servicios nuevos? Bueno, la verdad que es muy importante. No es nada nuevo, no pienso que sea un invento novedoso, sencillamente es un alcalde, llegarle a la comunidad a los servicios, llegarle a la comunidad a los funcionarios para que puedan tener de primera mano una comunicación más directa y de esta manera poder tener un impacto más inmediato. Recordamos que el resultado siempre va la alcaldía, hay gente primero que da feliz a ir allá, o segundo, hallamos los procesos que se pueden procesar, se hace mucho más lento. De pronto el alcalde y los secretarios pueden dar la dinámica de respuesta más inmediato. Es el PES, es una gran inclusión especial social que se adelanta en el sector de la OVN, ya donde desde hoy lunes 3 hasta este miércoles 6 de septiembre. Pues el alcalde va junto a su gabinete, hay atención desde el día de hoy en muchos servicios, podemos decir que hay brigada en otras cosas, en algunos temas puntuales, como salud, como en el caso de hierro, por ejemplo, el tema del cabello, del corte y demás. En el tema del sistema, por ejemplo, que parece muy importante, la pensaduría, la salud, a través de su primera autoridad, que es el doctor de su dos nietos, de igual manera también vivienda, que ahora está, pues, digamos, uno de los temas bollantes que tiene la ciudad, porque hay como oportunidad, ya que el gobierno nacional quiere direccionar vivienda para todo el país, y me parece que, gracias a las diligencias de la doctora Buendía Almenta, hay una buena opción de esta vivienda que vendrá a la ciudad de Panjira, así que es necesario que la ciudad de Panjira comience desde ya a programarse, y cuando digo programarse, es que ya hay una entidad bancaria, la ley va a permitir que a través de ella, usted comience a ahorrar dinero, y pueda participar de ese proyecto de vivienda. Eso es una bolsa que habrá para Panjira, pero no se podrá encerrar si no hay, digamos, una participación económica de cada uno de los interesados. Digamos también que PACE tiene otros aspectos también de impacto, como es el caso de los niños, donde hoy, que actualmente, el señor alcalde, estaba haciendo una correría por todo el sector de la provincia, para la expresión de la provincia, es un sitio de la carrera de la universidad, se busca un escenario para tener una guateril para todos los niños, según la parte de las búsquedas, se está trabajando el tema de PACE en ese sector, que también me parece que es importante. Entonces, allí vamos a comenzar a enumerar, lo vamos dando, digamos, de alguna manera, como una respuesta a lo que son las opciones de la primera provincia. Ahora el médico Alejandro Cogonieto, que es secretario de Panjira, que es el secretario de Panjira, también se ha trasladado aquí, también es el sector de La Olidia, donde se adelanta una jornada más del Facebook. Bienvenido. ¿Y qué tipo de actividades? ¿Cuál es el impacto de la Secretaría de Panjira? En ese sector estamos adelantando consulta médica, consulta metodológica, estamos adelantando todo lo que tiene que ver con citología vaginal, control de crecimiento y desarrollo, vacunación. Hemos desplegado a los forjadores de las zonas cercanas, para poder hacer la cultura casa a casa, y el acompañamiento empresarial de servicios de salud para acá, para esta zona. Bueno, sabemos que cada una de las forjadores está adelantado, pues ha dejado un servicio, un beneficio, por supuesto, al sector de la comunidad. ¿Se está midiendo justamente el beneficio que se está haciendo para, de alguna manera, dinamizar el país? Por supuesto, por supuesto. En cada una de las forjadores que se han intervenido, en cada uno de los sitios en los que se ha ido, se está revisando cuántas citologías hacemos, cuántos perros y gatos se vacunan, los pacientes, hoy mismo se trasladaron un paciente al hospital, una embarazada corriente, o se fue trasladada al hospital. Hemos estado acompañando el proceso y midiendo lo que se viene otorgando a la comunidad como servicio a los que tienen derechos. Cada sector posiblemente puede tener características diferentes de entorno y de situación. Para el caso particular, ¿qué ha podido usted percibir? No, es muy temprano para responder esa pregunta. Aquí hay unas diferencias. Obviamente, esta es una zona semiurbana, una zona urbana que tiene unas coberturas, digamos, de servicios públicos y demás, pero encontramos ciertas limitaciones muy concretas que no son de acuerdo a cada zona. Eso nos lo darán cuando termine el proceso de lectura y de caracterización, podremos responder. Bueno, por eso hemos tenido la presencia suya. ¿Qué otros particulares están adelantando, aparte de una jornada que no está detentando la gente? Para las niñas estamos haciendo la vacunación para papiloma humano, niñas de 9 años y por el cuarto de primaria. Esas niñas están recibiendo vacunación que les permitirá una cobertura del 90% para no tener cáncer de cuello uterino, por un lado. Por otro lado, venimos trabajando con las campañas de vacunación, de comunicación, las campañas de psicología vaginal, las campañas de prevención del VIH-Sida. Hemos hecho hasta ahorita más de 400 pruebas de VIH-Sida. Hemos hecho vacunación de perros y gatos que lo invitamos a ver a la comunidad que se vincula en el proceso. También alrededor de unos 2.000 o 3.000 animales se han logrado vacunar. Y hemos avanzado en el proceso. Aparte de que tomamos los programas de atención en los hospitales, tanto en el Hospital San Vicente de Pau como en el Hospital Ramón de Juelabuelo y en los distintos puestos de salud en todo, a todo lo largo y ancho de la ciudad. ¿Cómo va el tema del Carlos Libertadores? ¿Sabemos que hay intención de compra allí para darles algo a ese sector, pero también que sirva de sede para el Hospital Ramón de Juelabuelo? Estamos pendientes de la entrega. El Hospital Ramón de Juelabuelo entreguen los requerimientos y sobre esos requerimientos ya veremos lo que sirve. Bueno, médicos, pero estaremos muy atentos al desacoyamiento de la actividad durante este tiempo. Estamos muy agradecidos. Estamos por acá y ahora estamos en la Secretaría de Susbem, mejor, que es el doctor Carlos Muñoz, que directamente nos acompaña a esta hora y con quien queremos preguntar al doctor Carlos Muñoz, director del Susbem, y con el servicio que está mirando a Susbem. Acá estamos atendiendo lo que hacemos siempre, que es realizar las encuestas por todo el barrio, tanto en el barrio La Olivia, Los Cristales Muñoz y sus alrededores. Igualmente estamos dando información aquí en la mesa que tenemos establecida y la carpa móvil de la alcantía. ¿Se van a estar con la atención durante estos días? Sí, vamos a estar igualmente acompañando al señor alcalde en los programas que tiene establecidos para toda la comunidad, tanto el procurado y un cocinado para pasar con ellos siempre en los programas de gobierno. Es interesante también rescatarme en medio que hoy estuvimos hablando con la doctora María María Muñoz y le haré algo muy duro para salir a que tiene que ver con medicina, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora que el tema de medicina y ante todo de seguridad, pues yo pienso que está en todos los aspectos más importantes y que la gente de ese sector más aclama ese tema de seguridad y para tal efecto, pues también hay unos proyectos que van de la mano con la estrategia que está adelantando justamente del gobierno nacional que están aplicándose aquí por parte de la administración y del gobierno que tienen que ver con cámaras, tienen que ver en este momento también con generar unas estrategias de empleo para ver si todos estos jóvenes de alguna manera están al marco de la sociedad como están intercambiando, están en todas sus actividades que se ocupan de nada para que de esta manera podamos dar un cambio estructural y social a la ciudad. Y volviendo al tema suyo, se ha logrado por parte de la administración entregar los terrenos para construir lo que será la nueva sede de medicina legal que será en lo que hemos conocido siempre como los patios o galleras de un municipio. Mira, pues que esto es bien importante, esos terrenos para medicina legal también ya está en proceso digamos que ya esa novedad también y saber que habrá una subestación de bomberos ya el alcalde le ha dado también respuesta a ese proyecto y en poco tiempo ya la subestación de bomberos también tendrá una subestación que le evitará digamos que la parte norte, el norte una oportunidad de servicio más inmediato. Pues me cuento que mirando de cerca de la actual edad donde el apeteado, por decirlo así, que existe en la actualidad me da mucho la atención algo que vi el y ese la misma. Dice, recibo la entrega de cadáveres. ¿Será que en esa nueva construcción pues habrá algo como más diplomático? Me pareció anecdótico y me pareció como que llama mucho la atención por lo crudo del mensaje ¿Qué interés, por favor? Es que a mí se... Es un mal glórico, sí. Claro que sí, ojalá que pues tengan en cuenta de pronto ser un poquito más sutiles con el nombre pues de... Al menos que hubiera utilizado el término de sección y entrega de... ¿Sí? De cuerpo. De cuerpo. Hay muchos sinónimos que creo que se pueden aplicar. Pero no, lo importante pienso aquí es por pintarte una cara plena. A ese sitio que es bien funesto, la verdad, que es bien... Bien amargo para mucha gente. Y sobre todo que ese terreno y ese edificio, que no me entendí, es un municipio donde hoy el municipio solo cumple con los terrenos. Pero ya es parte del gobierno nacional el que estará a cargo el tema de edificación y logística. Pues me imagino que tendrá todas las conclusiones y las características necesarias para poder brindar pues una atención mucho más cuando tengo parte del terreno que a partir del distrito justamente y a nuestro municipio pues llegan todos los puertitos de los otros municipios vecinos que tenemos. pienso que la demanda es bastante grande. Es algo que sí. Entonces, en momentos, ustedes verán la nota que hicimos con la doctora María Eugenia Muñoz donde nos explica todo este tema. Este miércoles a las 6 de la tarde contaremos con la presencia del señor vicefiscal general de la Nación y el director nacional de Medicina Legal en donde el señor alcalde en un acto protocolario con la notaría cuarta de Palmira estará firmando la escritura mediante la cual se le entrega un lote muy generoso a Medicina Legal para que allí construya una edificación pensando a más de 100 años en nuestra ciudad. Este alcalde ha querido precisamente presentarle proyectos de gran envergadura a Palmira. No proyectos que duren uno o dos años. Estamos pensando en más de 100 años. Si la morgue que tenemos lleva más de 50 años, imagínense ustedes en un edificio que va a valer más de 3 mil millones de pesos con todas las adecuaciones donde las personas podrán sentarse a tomar su café mientras espera en el cadáver de un amigo o de un familiar. Habrá batería de baño, habrá una capillita. Tendrá esa infraestructura un salón para que los niños, los jóvenes y los adultos puedan allí capacitarse en lo que tiene que ver la violencia. De modo que eso quiere decir que estamos avanzando y hay que agradecerle al Consejo Municipal de Palmira que tuvo la voluntad, usted sabe Ferrelli, que si el Consejo no aprueba el señor alcalde no puede donar. Es una necesidad, la ley así lo dice y todos los concejales unidos articuladamente pensando en su edad con la Secretaría de Gobierno y con el señor alcalde todos articulados nos hemos logrado que este miércoles se pueda entregar este note para que se inicie la construcción el año entrante. ¿En qué parte va a estar ubicada este edad? Está ubicado enseguida de los almacenes del municipio de Palmira y de igual manera al lado de la morgue hay 40 metros de frente y sale por la calle 23 esa edificación entonces ya ustedes se podrán imaginar lo importante de ese note pensando en muchísimos años para nosotros. Bueno, viene el teque del terreno pero ya ahora lo que es edificación inversiones a futuro. Nosotros no tenemos nada que ver con la inversión en esa infraestructura. el gobierno nacional mediante la Fiscalía General de la Nación hace toda la inversión y estará entregando esa gran edificación en el año 2015. Pero también, Freddy, estuvimos hablando con la persona encargada de todo lo que tiene que ver con el cuidado ¿qué es lo que lo tiene esta persona? ¿cuál es el aporte y cómo es el comparendo? ¿ya está funcionando? Bueno, sí, ya está funcionando el comparendo ambiental. Esto lo dirige la Secretaría de Viviente y Desarrollo Territorial que tiene que ver con este aspecto también lo que tiene que ver el ruido y el aspecto de lo que es el manejo del medio ambiente que también perjudica tanto visualmente como auditivamente no solamente tirar basura es daño al medio ambiente sino en otras etapas y para eso pues también vamos a escuchar aquí más adelante al ingeniero Hernán Ramírez quien pues hoy estuvimos con nuestro compañero Ferreri Teroyo quien se le hizo ese llamado a que se dirigiera a este medio de comunicación. La verdad que es importante tenerlo en cuenta eso. Hay que recordar que la doctora Wendy Almenta es la secretaria de Vivienda y Medio Ambiente y lo que decía Ferreri ahora hay un cúmulo también de viviendas que son 415 que está hablando de Ferreri. Gracias a esa gestión que está haciendo la doctora Wendy Almenta hoy se están llevando a cabo muchas cosas en pro y en cuidado de lo que tiene que ver con el medio ambiente en la ciudad de Ferreri. Algo que también llama la atención y es una pregunta que se me ha escapado hacer Ferreri tiene que ver con el instrumento de los animalitos domésticos de los perros si esto haría parte de toda esa campaña que tiene que ver con el medio ambiente. son casi 18 o 19 puntos los que contemplan el comportamiento ambiental que ya está en aplicación incluso fue socializado la semana anterior pero viene en su aplicación ya creo que hace más de un mes. Incluye ese tema que usted dice que no hay que tener responsabilidad en que se está para tener más cosas pero también incluye temas por ejemplo como el de tener esponjos afuera de la casa más siempre incluye por ejemplo en el tema del sonido hay aquellas identificaciones comerciales que tienen sonidos a alto volumen los altos decibeles crean perjuicio para las personas entonces están controlando el tipo de situaciones tienen mucho que ver también con el tema de las zonas verdes donde se van a ir tomando basuras a sitios no autorizados cosas como esa por ejemplo la primera digamos que será educativa que será provocada o parecerán de las digamos la entidad que tiene como competencia de la escuela de la escuela o para el ambiental si hay una segunda vez que usted reincida en pecado colombia pues ya tengo entendido que ya esto tendrá ocasion de multa económica y demás de manera pues que entiendo que no es tanto como el objetivo de perjudicar a las personas como despertar como despertar un poco el sentido porque cuando yo quiero mi ciudad yo no es sucio lo que a los que yo quiero la casita hay que mantenerla limpia y la casa no es el interior de nuestro hogar la casa es la ciudad es el departamento es nuestro país uno tiene que hablar bien del país que es un sentido de pertenencia y lo que es el que pertenece también tiene que ver si yo me quedo yo voy volito eso forma parte de esos elementales de convivencia entonces el comparento ha empujado a eso a que haya una manera libre primero hace poco ya se acercaron ustedes el comparendo ambiental sobre ese particular hacia un día también estamos dirigidos si primero que todo saludar a la comunidad palmirana y efectivamente hicimos un lanzamiento de uno de los programas que estamos desarrollando uno es la 259 que es comparendo ambiental y el otro es otro comparendo que estamos implementando que es sobre ruido que es el acuerdo 300 del consejo municipal ambos comparendos están funcionando ya y en este medio estamos haciendo cumplir pues uno de los impactos ambientales que es grande como es los escombros y otro que es el ruido que están impactando mucho a la ciudad de Palmira bueno cuando uno habla de comparendo pues automáticamente uno asocia con el tema de sanciones para las personas que pueden estar inmersas en estos temas es la figura de Manjaro si a ver precisamente el nombre viene de eso comparendo es comparecer y comparecer es porque va a cometir una infracción o va a cometir una irregularidad efectivamente el primer proceso es hacerlo llegar a la oficina y el primer comparendo es de carácter educativo el segundo es de carácter sancionatorio en cuanto a un trabajo social que hay que desarrollar y el tercero ya es el factor económico que dependiendo de la infracción se hace la cuantía y el castigo a que haga pertinente que puede ir de 2 a 10 salario mínimo legal ¿cuáles son los temas específicos hablando ambientalmente sobre los que van a ser justicia? bueno a ver hay muchos aspectos que tocan hay son alrededor de casi 19 faltas o infracciones que pueden cometer desde sacar las basuras a una hora que no son acordes y sobre esos 19 puntos se puede hacer la infracción y el de ruidos específicamente en los locales comerciales donde colocan los bafles y los equipos a un alto volumen o los pariponeos en el centro de la ciudad todo esto hace que tengamos que tener medidas porque prácticamente la ciudad se está viendo muy afectada ambientalmente ¿qué tipo de infracciones podría tener una persona que hagan comparecer por una causa de esto? como te dije la primera es una parte educativa ya hemos impartido casi alrededor de 35 comparendos en ese primer sentido se educan y se les capacita sobre la parte ambiental las implicaciones que lleva en la actividad que están desarrollando si lo volvemos a coger en la infracción entonces tocará ya es hacerle un trabajo social que es a desarrollar en diferentes parques y zonas del municipio y si ya es el tercero ya es de cuantía económica como te dije anteriormente que va desde 2 a 10 salarios mínimo regales vigentes otra medida que infringen mucho en la ciudad de Palmira es la de estercolizar con materiales de construcción el recorrido o el paso de la gente esos sitios son lo que se llama andenes y es de actividad para todas las personas los constructores o los dueños sacan ese material y lo dejan mucho tiempo llevan la arena y la dejan mucho tiempo estas personas también infringen la norma y también se les castiga bueno ya el comparendo entra en vigencia a partir de este momento o está en su fase digamos organizativa lo venimos haciendo prácticamente hace alrededor de 6 meses donde veníamos haciendo una parte de capacitación a la comunidad ya en este momento estamos en la aplicación todos los policías y todas las personas que les corresponde en aplicarlo tienen las comparenderas los guardas de tránsito y están en la obligación de sancionar a quien esté infringiendo la norma bueno bueno otro tema que vemos en el PACE tiene que ver también y que se está generando en la ciudad tiene que ver con el grupo 20-30 que está haciendo encuestas que tienen que ver con la discapacidad este tema a través de varias investigaciones que he realizado por ahí con personas que tienen niños con discapacidad ojalá que este programa llegue a la zona rural porque está bien estar tomando todos los datos apenas están confrontando datos que tienen pero si es muy importante que muchos niños sobre todo que tienen problemas de disfuncionalidad niños con síndrome de Down niños con autismo y que pueden estar en las veredas y a los cuales no les llega todos los beneficios que tiene el gobierno con esa vacunación si es cierto la verdad que a ver yo pienso y creo que es la manera como se está manejando el 20-30 es el operador el contratista para este contrato que se adelanta la lista principal lo primero que se ha hecho es un censo y en eso es un trabajo en tener una idea clara de cuántas personas en ese estado de discapacidad va a ir tanto humano como natural sobre la base de saber por cuántos son hay que empezar a aplicar proyectos para saber por ejemplo quienes tienen problemas auditivos quienes tienen problemas visuales quienes tienen problemas ya de datos físicos entonces sobre esa base hay que empezar a generar ya proyectos para los que en auditivos ver hasta donde pueden retroceder su problema pueden salir de su situación puede ser de esto poderle dotar un caso de edil perdida mejorar su calidad de vida si el tema ya es de carácter físico pues que puedan tener unas evaluaciones médicas para finalmente ver hasta dónde el estado puede contribuir más todos ellos entonces me parece que va bien la cosa y quién mejor que el COVID-30 que lleva muchos años en esta ciudad de experiencia donde de alguna manera pues ya han logrado hacer un ejercicio que tiene como resultado muchos años de experiencia y muchas personas que se han visto beneficiar a perder claro que sí pero entre otros aspectos que hemos tenido en el proceso de esta mañana femenil también tuvimos a buscar los niños y tuvimos también parte de la información de Secretaría de Vivienda donde ustedes pueden observar todas nuestras notas a continuación pero creo que estamos llegando ya a la parte final de este informativo de Palmin TV O Colombia que ustedes van a tener la oportunidad de la TV habitualmente en este canal constantemente para que estén informados del acontecer de Palmin también del Valle para el mundo entonces pues les esperamos muchachos esta sección de programa que tiene el canal Pálmica de Colombia pero primero que todo felicitar a nuestros amables televidentes y a la voz por este medio alternativo como lo es Palmiteo Colombia un medio que no es nuevo pero que ya haya tomado en su poder una audiencia bastante importante creo que son más de 15 mil cibernautas que ven este medio alternativo felicitar a ustedes porque es que ustedes son la persona importante por la cual nosotros tenemos que estar aquí rindiéndole a ustedes una información dándole una información eficaz y al punto donde debe ser desde esta nuestra ciudad la villa de las palmas Palmira la capital aricola de Colombia y desde este su sitio la casa de la cultura la casa Ricardo Viento bueno la invitación del 25 al 28 del mes de octubre estar llevando a cabo justamente lo que estaría en mis manos lo que será la feria del pueblo y la decoración un evento muy importante donde después de haber pasado una fiesta de la agricultura venimos ahora con una feria del pueblo donde habrá muchos alternativos y donde también pues habrá muestras para fabricar el pueblo de decoración y todo lo que tiene que ver con largas y artistas de eventos para los niños eso será en la receta editorial Álvaro de que fallecilla así pues que están totalmente invitados para que asistan y se tomen una idea de cómo está avanzando en este momento el tema del pueblo para nuestro entorno a usted muchas gracias por acontar con nosotros por permitirnos a través de esa ventana tan importante que nos pueden entender llegar a ustedes en el portal a partir de ahora de los informados de todo el acontecer de nuestro de los estudios sociales claro que sí Fernelli y pues para terminar también este comunicado de prensa en la asociación comunal de juntas va a haber elección de dignatarios en una asamblea esto se realizará justamente el domingo 9 de septiembre del 2012 desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde allí se va a hacer pues la elección de los dignatarios como el presidente de aso comunal y la aso directiva de aso comunal aquí en la ciudad de Palmira quiero agradecerle también a Fabián Andrés Prolomino que está detrás de toda la producción de Palmiteveo Colombia y a ustedes pues citarnos para una próxima ocasión no se despeguen del canal gracias Música 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 Gracias por ver el video.